Ok Ok, ok Ok, ok Se tiene que conectar a la red wifi Ya, ahora lo vamos a conectar Ya, pero ya no llega agua Ok, ok Ok, ok Ok, ok Esto puede tardar unos minutos Hasta diez minutos Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Gracias por ver el video. ¿Qué está haciendo Santiago? ¿Qué está haciendo Santiago? ¿Qué está haciendo Santiago? Gracias.